Manual de ejercicios para atender al presente de forma compartida. Para cuidadores y enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada. Primera distribución, octubre de 2013. Segunda distribución, abril de 2014. España, 2018. Registro de la propiedad intelectual del gobierno de Canarias, España. Autores Doctor Domingo J. Quintana Hernández José Esteban Rojas Nieto Isabel Hernández Negrín Doctor Jaime Rojas Hernández Correcciones Médico Javier Rodríguez García Diseño Adriana Leticia Treviño Muñoz Composición Enrique Oropesa Ángela María Botiel Reyes Marisol Allensa Yeisil Santana Ilustraciones Isabel Hernández Negrín Ángela María Botiel Reyes Felipe Juan Felipe Juan www.felipejuan.com Colaboraciones Tony Suárez Alberto Leiva Diego Roel Felipe Quintana Marichal María del Carmen Santana Armas Isabel Rubio Armas Rosa Betancourt Pérez Eva Febles Medina Inocencia Benítez Molina Hogar de San José Hogar San Francisco de Paula Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que permanece bajo las condiciones siguientes. Reconocimiento Reconocimiento Debe reconocer los créditos de la obra, no comercial, no puede utilizar esta obra para fines comerciales, Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención Vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones. La atención al presente es un enfoque intencionado de la atención que nos permite observar, sin esfuerzo y sin valoraciones, nuestras sensaciones corporales, emociones, pensamientos y fenómenos externos mientras los estamos viviendo. www.laatencionalpresente.com Esta guía, que es complementaria al manual de ejercicios para atender al presente, no se detiene en exponer pensamientos, consideraciones, reflexiones ni teorías sobre la atención al presente ni el deterioro cognitivo. La guía se centra en lo importante de la atención al presente, que es su práctica. Ningún conocimiento sobre la atención a uno mismo es más importante que su práctica. De acuerdo a lo expuesto, se proponen ejercicios para practicar, de forma compartida, la atención al presente, con el propósito de contribuir a la salud de personas con deterioro cognitivo leve y moderado. Índice Introducción, página 8 Consideraciones, página 11 La atención compartida, página 11 Una habilidad, página 11 El objetivo de atender, página 11 El objetivo de compartir la atención, página 11 ¿Con quiénes puede ser útil compartir la atención, página 12 ¿Cómo sostener la atención compartida, página 12? La necesidad a provocar, página 12 Consideraciones para confeccionar ejercicios de atención compartida, página 13 Consideraciones para el orientador, página 14 Evaluar para aprender, página 15 El gesto necesario, página 15 Ejercicios de atención compartida, página 16 Compartamos el camino, página 16 Compartamos la limpieza, página 17 Compartamos la acción, página 17 Compartamos lo que tocamos, página 18 Compartamos lo que olemos, página 18 Compartamos lo que saboreamos, página 19 Compartamos lo que escuchamos, página 19 Compartamos la sonrisa, página 20 Compartamos la atención a la respiración, página 21 Compartamos la sensación del brazo derecho que sube y baja, página 21 Compartamos el masaje, página 22 Compartamos la sensación del cuerpo mientras caminamos, página 22 Ejercicios para estimular la atención, página 23 Ejercicio de posición invertida, página 23 Recorrido corporal, página 23 Al comenzar el día, página 24 Atiendo a mi respiración 1, página 25 Atiendo a mi respiración 2, página 26 Contar con los dedos, página 27 Acariciando los dedos, página 27 Sé lo que toco, página 27 Tocar el piano, página 28 Mover los ojos 1, página 29 Mover los ojos 2, página 29 Mover los ojos 3, página 29 Moviendo el cuerpo, página 30 Comiendo una fruta, página 31 Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención, página 32 Introducción La práctica de atención al presente, mindfulness Produce efectos beneficiosos y específicos sobre los procesos cognitivos, la actividad cerebral y la salud física y mental Que son relevantes para el control clínico de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias Existe una gran cantidad de documentación científica que avara la eficacia de los tratamientos basados en mindfulness En la reducción de síntomas como el estrés, la hipertensión, la ansiedad y la depresión Todos ellos factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer La enfermedad de Alzheimer es de etiología multifactorial Y su curso se manifiesta mediante una sintomatología heterogénea Con déficit en la capacidad cognitiva, funcional y el desarrollo de síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia Por esta razón, un tratamiento eficaz debe abordar estos aspectos En este sentido, la práctica basada en la atención al presente Supone la realización de ejercicios en los que intervienen las capacidades cognitivas implícitas En el desarrollo de las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas Además, estas prácticas generan un estado de serenidad que favorece la prevención de la psicopatología Los tratamientos basados en mindfulness han demostrado que durante su práctica Se incrementa la irrigación cerebral en áreas corticales y subcorticales Incluido el hipocampo, estructura central en la enfermedad de Alzheimer Aumenta la conectividad entre diferentes estructuras cerebrales y la densidad neuronal Cambia la función cerebral en estado de reposo Se activan áreas cerebrales que intervienen en la ejecución de la atención La conciencia corporal y la regulación emocional Todas estas capacidades se deterioran a lo largo de la enfermedad de Alzheimer Por ello, participar de forma activa en un programa basado en atención al presente Debería ser beneficioso para las personas mayores con enfermedad de Alzheimer Los pioneros en adaptar un programa basado en mindfulness a personas mayores con demencia Fueron Lance, Bouchalter y McBee en 1997 Estos autores desarrollaron un programa de grupo Para reducir los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia en una residencia La eficacia de esta intervención en el manejo de la conducta de personas mayores con demencia Se ha venido repitiendo en diferentes investigaciones desde entonces Sin embargo, no tenemos datos suficientes sobre su eficacia Para evitar la aparición de la comorbilidad psicopatológica en estadios iniciales También se ha empezado a aplicar el programa de reducción de estrés basado en la atención plena En personas con deterioro cognitivo leve Produciéndose datos prometedores sobre su eficacia en el área cognitiva Sin embargo, se deben mejorar los estudios con la realización de ensayos clínicos controlados Con más sujetos experimentales A pesar de que los posibles beneficios de la práctica de mindfulness en la enfermedad de Alzheimer Podrían ser fáciles de observar Tradicionalmente no ha estado muy claro cómo realizar esta práctica con los enfermos de Alzheimer El principal obstáculo ha sido el papel que la pérdida de la memoria inmediata Juega en el curso de la enfermedad Pues se puede esperar que los enfermos simplemente se olviden de practicar Por esta razón se ha llegado a sugerir que estas prácticas no son adecuadas para usarlas en contextos residenciales Para superar este obstáculo El programa desarrollado por nosotros de estimulación para enfermos de Alzheimer Basado en atención al presente Se construyó en torno a tres pilares básicos Uno, los cuidadores Dos, las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales Y tres, la atención hacia el momento presente El objetivo principal ha sido instruir a los cuidadores y enfermos A practicar la atención focalizada del momento presente Antes de empezar o durante el desarrollo de las actividades de la vida diaria Para llevar a cabo esta tarea Y para articular la profundización de la práctica de una manera adecuada y significativa El cuidador y el enfermo acuden a una sesión de grupo tres veces por semana Hasta que consolidan e integran la práctica Nuestro equipo de investigación Nuestro equipo de investigación ha desarrollado un estudio longitudinal Probablemente el primero en el mundo En el que ha evaluado el efecto de las prácticas de atención al presente En el curso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer Actualmente la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención Se dedica a la generación de programas de investigación y entrenamiento Que mejoren la salud individual y social Adoptando un modo de vida atento a la realidad Sin prejuicios, con afecto y respeto por la vida En todas sus manifestaciones Consideraciones La atención compartida La atención compartida es un ejercicio de comunicación Una habilidad La atención compartida es una habilidad por la que el orientador comparte y sostiene con el orientado La atención a una sensación El objetivo de atender El propósito de practicar la atención al presente Consiste en dos aspectos que mejoran nuestra salud Por un lado Nos permite superar el estrés que nos produce vivir distraídos Por otro A sostener un afecto genuino Empático Por nosotros mismos y los demás El objetivo de compartir la atención El objetivo de compartir Es el de facilitar que el orientado atiende y sostenga la atención a lo que esté viviendo ¿Con quiénes puede ser útil compartir la atención? Con personas con deterioro cognitivo en fase leve y moderada También con principiantes en la práctica de la atención al presente ¿Cómo sostener la atención compartida? Repitiendo periódicamente el orientador al orientado la invitación de atender a la sensación de la acción propuesta La necesidad a provocar Es necesario que el orientador produzca en el orientado interés en el ejercicio a compartir Para estimular a la persona con deterioro cognitivo Lo importante es poder practicar unos minutos antes de una actividad que sea placentera Solo 3 minutos Lo que se tarda en contar 30 respiraciones Las actividades placenteras deben ser las actividades cotidianas Cada comida, el baño, cepillarnos los dientes, pasear, ver la televisión, despedirnos cuando salimos de casa O saludarnos cuando llegamos Estas actividades cotidianas deben ser el punto de atención Consideraciones para confeccionar ejercicios de atención compartida 1. Utilizar un lenguaje sencillo 2. Proponerlos de forma clara, concisa y directa 3. El objeto de atención ha de ser siempre una sensación 4. Han de aprovecharse los escenarios que nos ofrece la vida cotidiana 5. Ajustar el ejercicio, la preparación y dominio del orientado 6. El espacio y la duración del ejercicio han de ayudar a sostener la atención 7. Repetir la práctica de aquello que funcione Consideraciones para el orientador 1. Acompañar al orientado sin imposición, con una sonrisa afectuosa Proponer, nunca ordenar 2. Siempre se comparte la experiencia de atención al presente que se proponga 3. Tener en cuenta aquello que resulta motivador para el orientado 4. Tener en cuenta aquello que pueda resultar motivo de resistencia para el orientado como la invasión del espacio físico personal 5. Tener en cuenta los ritmos personales del orientado 6. Tener en cuenta el tipo de trato hacia el orientado 7. Tener en cuenta el volumen de voz que le resulte cómodo al orientado 8. Siempre más lento que rápido 9. La distracción del orientado nos informa de la necesidad de hacer ajustes al ejercicio 9. Evaluar para aprender 10. Tras los ejercicios para atender al presente 11. Los cuidadores compartimos nuestra experiencia con el enfermo con la intención de aprender de la experiencia 11. Alentamos, sin preguntar directamente 12. A compartir su experiencia 12. Es importante no rechazar ninguna experiencia 13. Sea positiva, negativa o neutra 14. El rechazo de los estados negativos 14. Favorece la ruptura de la relación empática 15. Nuestro silencio con una mirada afectiva 15. Es un buen vehículo para fortalecer el lazo empático 15. No rompamos el silencio del otro por el hecho de que experimentemos malestar 15. El gesto necesario 16. Sonreír me ayuda a sentirme bien conmigo y con lo que vivo 17. Sonrío cuando me despierto 18. Sonrío cuando comienzo cada sesión de ejercicios 18. Sonrío cuando permanezco atento al presente 18. Ejercicios de atención compartida 19. Compartamos el camino 20. El orientador repite periódicamente al orientado 20. Que atiendan a la sensación de cada pisada 21. Mientras caminan hacia su objetivo 21. Compartamos la limpieza 21. El orientador propone al orientado 22. Que atiendan a la sensación de cada movimiento que propone 22. Compartamos lo que tocamos 22. Compartamos lo que tocamos 23. El orientador propone al orientado 23. Que atiendan a la sensación de tacto que le produce lo que le ofrece 24. Compartamos lo que saboreamos 24. Compartamos lo que saboreamos 25. El orientador propone al orientado que atienda el sabor que les produce la comida que comparten 25. Compartamos lo que escuchamos 26. El orientador propone al orientado que atienda la sensación de la comida que le ofrece 26. Compartamos la sensación de la comida que les produce una música mientras hacen que la dirigen con las manos 27. Compartamos la sonrisa 28. El orientador propone al orientado que atienda a que se sonríen 29. Compartamos la atención a la respiración 29. El orientador propone al orientado que atiendan a la sensación del aire que entra y sale mientras respiran 30. Compartamos la sensación del aire que se sonríe 30. Compartamos la sensación del brazo derecho que sube y baja 31. El orientador propone al orientado que atienda la sensación del brazo derecho que sube cuando inspira 31. Compartamos el masaje 31. El orientador propone al orientado que atienda la sensación del suave masaje que le da Compartamos la sensación del cuerpo mientras caminamos El orientador propone al orientado que atienda la sensación del cuerpo mientras caminan juntos Ejercicios para estimular la atención Al comienzo de cada sesión, posición invertida y recorrido corporal Ejercicio de posición invertida En cualquier posición que me venga bien, mantengo la cabeza por debajo del corazón, de 1 a 3 minutos Recorrido corporal Ejercicios de atención inducida incluidos en este manual Recorrido y relajación del rostro Recorrido y relajación del cuerpo Ejemplo guiado en el enlace de YouTube disponible en el manual Este ejercicio puedo practicarlo diariamente, de 3 a 10 minutos Al comenzar el día 1. Al despertarme atiendo a que estoy respirando suavemente al tiempo que me digo Estoy respirando suavemente mientras me estoy despertando 3. Atiendo a que estoy respirando suavemente con las dos manos en la cabeza, el tronco y las piernas al tiempo que me digo Me estoy masajeando suavemente De 2 a 3 minutos 3. De pie, ante el espejo del baño, atiendo la sensación que me produce mi gesto sonriente mientras me digo Estoy sonriendo De 2 a 3 minutos 4. Atiendo a que me cepillo lentamente los dientes mientras me digo Estoy cepillándome los dientes De 2 a 3 minutos Atiendo a mi respiración 1 1. Atiendo a que inspiro sonriente y luego atiendo a que expiro sonriente De 2 a 3 minutos 2. Elevo un brazo cada vez que inspiro y lo bajo cada vez que expiro De 1 a 5 minutos 3. Atiendo a que respiro sonriente y luego atiendo la sensación del aire frío en mi nariz cuando inspiro Y del aire cálido cuando expiro De 1 a 5 minutos 4. Cierro los ojos cuando inspiro y los abro cuando expiro De 1 a 5 minutos Atiendo a mi respiración 2 1. Con cada inspiración por la nariz Doy un suave golpe con mi mano derecha en mi muslo derecho Y con cada expiración por la boca Doy un suave golpe con mi mano izquierda en mi muslo izquierdo De 2 a 5 minutos 2. Con cada inspiración por la nariz Inclino suavemente mi cabeza y mi tronco hacia la derecha Y con cada expiración por la boca Inclino suavemente mi cabeza y mi tronco hacia la izquierda De 2 a 5 minutos 3. Con cada inspiración voy tocándome los dedos de la mano Empezando con el pulgar y el índice Hasta terminar con el pulgar y el índice De 2 a 5 minutos 4. Contar con los dedos Con cada inspiración voy tocándome los dedos de la mano Empezando con el pulgar y el índice Hasta terminar con el pulgar y el meñique Atiendo especialmente a los movimientos 2 minutos Acariciando los dedos Con los dedos pulgares acariciamos lentamente los meñiques Luego los anulares, los medios y los índices Nos damos cuenta de las sensaciones en los dedos Sé lo que toco Se le facilitan a la persona diferentes objetos en un saco opaco Para que los toque sin verlos Se le pide que exprese cuál es la textura de esos objetos Y no el nombre de los mismos Los objetos son lijas gruesas Bola de billar, un dado, un dedal, un botón, etc. Tocar el piano Sobre una superficie plana Hacemos movimientos con los dedos Como si tocásemos el piano Y observamos las sensaciones de los dedos sobre la superficie Así como el propio movimiento de los dedos Con los ojos cerrados lentamente y sin mover la cabeza Miramos hacia la derecha Volvemos al centro Y luego miramos hacia la izquierda Varias veces Con los ojos cerrados lentamente y sin mover la cabeza Miramos hacia arriba Volvemos al centro Y luego miramos hacia abajo Varias veces Mover los ojos 3 Con los ojos cerrados lentamente y sin mover la cabeza Seguimos con la vista el dibujo de un 8 horizontal 10 veces aproximadamente Al terminar Dejamos los ojos en posición de descanso Es decir Mirando hacia abajo sin forzar Moviendo el cuerpo Ejercicios físicos básicos para personas mayores Desarrollados en silla como los que se ilustran en el manual Se invita a prestar atención a las sensaciones corporales Comiendo una fruta Comer como si fuera la primera vez 1. Se mira una fruta Se coge en la mano Y se es consciente de que se la tiene en la mano Se siente el peso La textura El color Se acerca a la nariz Y se huele Dándose cuenta de si está salivando 2. Muerde un trozo de la fruta Degusta bien la fruta Siente si el jugo ha pasado por las comisuras de la boca 3. Huele la fruta mordida Consciente del olor 4. Vuelve a oler la zona de la fruta no mordida Y se da cuenta del nuevo aroma Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Visión Visión Las personas y la sociedad tienen necesidad de conocer los beneficios para la salud integral que es capaz de aportarles la atención al presente Misión Nuestra misión se centra en la generación de programas de investigación y entrenamiento que mejoren la salud individual y social adoptando un modo de vida atento a la realidad sin prejuicios, con afecto y respeto por la vida en todas sus manifestaciones Contacto Para obtener más información sobre la Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Conéctate con nosotros a través de los medios y las redes sociales que prefieras Conéctate con nosotros a través de los medios y las redes sociales que prefieramos